Hola amigos del canal, abrimos sobres Megacraft 2023-2024, sobres también de Panini Abrimos el primer sobre Del Gerona, Yangel Herrera Del Madrid, Alaba Aquí tenemos una carta especial, Special One Del Rayo Vallecano Y sí Tenemos otra carta especial, una carta Rocky Iker Muñoz de los Asuna Una carta élite Del Real Betis, Canales Mira que carta más chula esta Y otra carta básica sería Suso del Sevilla Segundo sobre De Las Palmas Pejiño Seguimos con Marcos Alonso del Barcelona Otra carta especial One Sería Maguel Molina del Atlético de Madrid Una carta Élite Power Firmada Estas cartas son las Las paralelas que son firmadas Muy chulas Nico Williams del Atlético Del Atlético Tenemos a Alex Suárez De Las Palmas De Las Palmas Geray También del Atlético Abrimos estos sobres Miranda del Betis Javi Guerra del Valencia Tenemos el escudo del Valencia Una carta Carta mágicos Que sería Marcelo Del Real Madrid Estas cartas son Ya jugadores que no están Y bueno Aquí tenemos los mágicos Son muy chulas Seguimos con Leyeune Del Rayo Vallecano Y terminamos con Marximovi Del Gerona Perdón Del Getafe Marximovi Del Getafe Pues estas son las cartas Que me han salido Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo